Oigan, pues estamos el día de hoy con la doctora Ireri, que siempre es un gusto, un placer enorme poder estar con ella. Y el día de hoy... ¡Ay, perdón, perdón! Vamos a la... ¡Ay, espérense! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No crean que sube... No, yo... Peppa Pig. Oiga, Peppa Pig es la sensación ahorita en la tele, es la sensación en los muñecos de peluche, es la sensación... ¡Ay, perdón! Hasta con ella es la sensación. Hasta con uno. ¿Puede? ¿Es malo? ¡Ay, mira! Muchas personas, Janetcita... ¡A mí no me sale! Eso. Muchas personas han estado preguntando precisamente por eso, porque dicen que si es malo o si daña el cerebro de los niños, o si hace que los niños tengan ciertas conductas aversivas o malos comportamientos, porque por ahí comentan que la caricatura fomenta ese tipo de cosas. Porque la Peppa Pig es una cerdita muy grosera o es una cerdita berrinchuda, que contesta, que se pelea, entonces que les enseña a los niños cómo comportarse de alguna forma. Incluso fíjate que leyendo, instruyéndome, encontré que ahí incluso corren, me encantó, corren ríos de tinta hablando mal de Peppa Pig. Hoy les voy a aclarar todo eso. ¿Qué impacto psicológico tiene en sus pequeños? Porque normalmente lo ven niños de entre 2, 5 años, 6 años exagerado, como hasta los 5 más o menos. Y eso de alguna forma es preocupante lo que los niños están viendo a esa edad, porque nosotros basamos nuestra personalidad en la primera infancia, que es desde que nacemos hasta los 7 años. Entonces, ¡ojo! Pero no significa que lo que ellos ven tanto en la televisión esté generando el comportamiento. Probablemente ya tienen cierta predisposición genética en algunos casos. Es que el niño es hiperactivo porque ve Peppa Pig. No es cierto, eso no puede pasar. Le quieren echar la culpa. Le quieren echar la culpa a los programas. Entonces, encontré algo que decía que probablemente estaba generando autismo en los niños. Eso es súper preocupante, pero en mi caso incluso es hasta risorio. ¿Por qué? ¿Qué creen? Eso es genético. No tiene nada que ver con... Si ponen al niño 8 horas diarias a ver Peppa Pig, créanmelo, no se va a volver autista. Se va a volver muy rebelde y va a tener muchos comportamientos que tendría con otros programas, porque están distrayendo de aquello que nutre de verdad su dinámica, su personalidad, como sería interactuar con otra persona, jugar con otros niños, estar en televisión, viendo televisión, realmente absorbe mucho la capacidad de los niños para interactuar con otras personas. Ahora, Peppa Pig en específico, ¿qué es lo que detonan los niños? Bueno, lo que pasa con esta cerdita es que ella les muestra de cierta forma efectivamente cómo comportarse. Sin embargo, ellos ya tienen conductas preestablecidas. Solamente es como el detonador. Entonces, cuidado papás, porque sí, si los tienen mucho tiempo viendo esos programas, pues obviamente ellos van a creer que eso es normal que se comporten así, que es normal que hagan eso. Entonces, hay algo que hace esa puerquita que a la hora que está comiendo o donde sea, empieza a repetir, a eructar. ¿Quiere que haga? No, por favor. Y entonces, los niños lo hacen porque para ellos creen que es normal. Entonces, ahí es donde entran los papás. ¿Dónde están los papás? Cuando estos programas están siendo transmitidos y no se sientan como para decir, hijo, eso no se hace, te está mostrando esto porque eso está mal. Ya viste que no, que la regañan. Ya viste, pero si la dejan a los niños viendo nada más solos, ellos lo van a interpretar a conforme la edad que tengan. Entonces, el programa tal cual o el comportamiento de la cerdita no le va a generar a los niños ni autismo, ni hiperactividad, ni Asperger, ningún problema que tenga origen neurológico. Pero en los comportamientos va a ser como un detonante que les va a mostrar cómo relacionarse. Y entonces, ojo, porque hay estudios sobre eso, porque sí ha impactado bastante, porque ha sido un hitazo, de verdad, ha sido un hitazo con todos los niños. Y ha sido un hitazo también por la época en la que salió este programa, porque es cuando los niños son educados por la televisión, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que esas investigaciones han arrojado? Bueno, han arrojado que los niños que ven demasiado este programa, en específico, hablemos de ese nada más, empiezan a presentar conductas como si tuvieran un trastorno de sociabilidad. ¿Qué quiere decir? Como la cerdita se comporta muy ególatra, muy engrandecida, porque ahí es lo que ella mande, lo que ella diga, porque si no hace berrinche, porque si no, no le gusta. Solo le gustan, creo que las nueces o las avellanas o algo así, y no le gustan las verduras. Entonces, los niños creen que es normal. Entonces, sus necesidades de ellos son impuestas por sobre las necesidades de los demás. Entonces, lo que sí se ha visto es que los niños ya no son tan empáticos con otros niños. Entonces, tu dolor, pues, me vale, ¿no? Entonces, cuidado, porque entonces sí, tiene que ver con el programa, porque están siendo sometidos demasiadas horas, vamos, ¿sí? Entonces, esas investigaciones sí efectivamente han arrojado que hay cambios muy pequeños, ojo, muy pequeños, en cuanto al comportamiento de los niños. Y estos niños de las investigaciones pasaban fácil, como que será una hora viendo todo el día, o sea, en sesgado, va a esta porquita, a Peppa Pig. Entonces, eso tenía un impacto bastante importante en el caso de estos pequeños. El hecho de que lo vean cinco minutos en un día, y que papá o mamá estén cerca, y que no le presten atención como, es mi todo, bueno, pues, yo creo que no tiene un impacto tan negativo. Estamos atanizando algo para poder nosotros como dejar de culparnos por no estar tanto tiempo con los pequeños. Entonces, aguas, porque ahí es donde deben de inmiscuirse más los papás. Oiga, pues, la verdad, no crea que yo esté yendo a cada dato. No, ya sé, bueno. No voy a pensar eso. Ahorita me acaba de hacer un berrinche. Yo quiero café y empezó a revolcar. Si es que está bien, está bien. Yo, para que antes les escuche a hueco. Nos vemos. Y bueno, esperemos que hayan puesto muchísima atención. Por favor, no le anden echando la culpa a las enfermedades. Mejor cheque qué es lo que está viendo su hijo. Y busquenle soluciones. Busque soluciones, esté más tiempo con él. Y lo más importante, tiempo de calidad, no de cantidad. Así es. Pues, nosotros nos vamos, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Felices fiestas, patrias. Así que, bueno. Chiles en nogada. Ay, qué rico. Qué rico. Ay, basta.